Amor mío, amor mío, tú no tienes sentimiento, amor mío, y ya amor mío. Amor mío, amor mío, tú no tienes sentimiento, amor mío, tú no tienes sentimiento. Amor mío, amor mío, tú no tienes sentimiento, amor mío, tú no tienes sentimiento. Oh, 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 oh fila det a pH en subra igual Keep liquidando me dejes de los 그렇게 tra percentuales Check your balance sich mehr im God Porque te tiras como de la moción En tu torno me la tengo En tu torno me la tengo Porque te llevo como la vida de la noche En tu torno me la tengo Que te llevo bien el Señor En tu torno me la tengo En tu torno me la tengo En tu torno me la tengo ¡Suscríbete al canal!